El inicio del mes de febrero marca, entre otras cosas, la proximidad del periodo lectivo 2017 que implica la preparación de las listas de útiles que solicitan los distintos colegios. En ese sentido, en la planta baja de Hipergoli, tal cual lo reflejan estas imágenes, se ofrece un amplio surtido que incluye primeras marcas de todo lo que necesitan los jardineros, los alumnos primarios, secundarios y universitarios. Cuadernos y repuestos de Rivadavia y Éxito, los tradicionales de tapadura con forros araña, carpetas de fantasía con motivos para niñas y niños, algunas con cierres, repuestos y bloc para dibujo con todos los insumos necesarios para desplegar al máximo toda la creatividad, gran variedad de goma E, balizas y con brillos, letras y números para armar y ordenar, cartucheras y canoplas en variedad de modelos y colores, y las mejores marcas de accesorios y útiles para tenerlas bien completas. Big, Faber, Castel y Jovi, por solo nombrar algunas. Lo interesante para los padres y abuelos son las formas de pago. Continúa las 12 cuotas con Ahora 12, las 3 cuotas con Nevaplan, y se suma la interesante promoción del Banco de Corrientes, que ofrece 12 cuotas y 10% de bonificación que se refleja en el resumen. Las clases ya empezaron en Hiper Wallet, y como siempre le decimos, una visita con tiempo es la mejor opción.